¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! 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 Máquina de guerra, protecta Máquina de guerra, desmantelada El carro, me va a matar Hostia, eliminado Ahora no para qué salir Sensor en marcha Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activada Atención, baliza de despliegue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se cansan de campear en el centro? ¿Dónde está? Si ¿Cómo no iba a dar esa vuelta? ¡Ay! No lo alcancé mal Mira, el de mero abajo va 3-11 Sí, ese es el que nos va a hacer mi pausa El de mero Es el pequeño, no me ve Por la espalda ¡No! Me alcancé a meter Me mató a todos mis compas Sí, cuajú Estoy por esa espada también No, no están... Lo están tomando Presione RCX enemigo en su zona Pero bien Se aproxima un helicóptero de ataque hostil No puedo salir No puedo salir Puedo brincar Paliza de despliegue Táctico hostil en línea Ah, todo el... Voy a tomar con el helicóptero Ah, el helicóptero Ah, el helicóptero Ah, ya no se va Sí Acabamos El helicóptero El helicóptero No, los de abajo ir a 5-19 Y 3-15 Que no se paten Ni lanzan El Gregorio también 13-18, ¿no? Mira, me mató a mí también Ojo que es inmortal